¿Qué es el Sistema Nacional Anticorrupción? El derecho a saber de las personas puede salvar vidas y la publicidad proactiva de la información es relevante precisamente para contrarrestar la propagación de noticias falsas. Así que cerraría haciendo esta invitación para que la información llegue a las personas, para que cerremos filas en un momento en donde toda la sociedad está llamada a trabajar de la mano con sus autoridades para sacar adelante a este país que enfrenta esta crisis sanitaria.